Música Anteriormente hicimos las casas así con madera porque la madera también siempre coge la polilla, entraba el polvo, entraba un poco de frío y con la fundación pues ha mejorado bastante porque nos han ayudado con los techos, con los tumbados, entonces se protege, ya no entra el frío, ha habido bastante cambio, las casitas viejas han quedado como nuevas, ha habido un adelanto para la comunidad. Música 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 Música